Hola, ¿qué tal? Disculpad primero de todo que no pueda estar en presencia, pero un percance me lo ha impedido, pero os tengo envidia porque el evento está siendo maravilloso y me gustaría estar ahí, así que espero que los organizadores me tengan en cuenta para el año que viene y me inviten. Y ahí, aunque nieve en Canarias, ahí estaré. En todo caso, os quería hablar hoy de lo mío, que es la creación de contenido, de cómo llegué aquí y creo que es interesante hacer algunas reflexiones sobre hacia dónde creo que va todo esto, porque de alguna manera u otra nos involucran a todos. Entonces, tengo un ratito, pero no me voy a extender mucho en lo que he hecho, pero creo que es importante saber de dónde vengo porque las reflexiones posteriores tienen mucho que ver. Yo venía del mundo del videojuego. Fundé una web que se llama nightgames.com y dirigí otra web que se llama Eurogamer y fuimos pioneros en muchas cosas, pero una de ellas fue en Eurogamer, por ejemplo, hacer un canal de YouTube donde yo he estudiado comunicación audiovisual. Y cuando hubo el inicio del tema de los youtubers, tuve un conflicto que ahora os contaré, pero que me ha llevado a muchas reflexiones y a muchos procesos que han acabado definiendo mi carrera al final. Y lo que me gustaría en esta charla es haceros partícipe de estas reflexiones por si os ayudan, por si las podéis replicar, por si las podéis retar de alguna manera. Pero en Anagin Eurogamer al final, yo cuando estaba estudiando, estudié comunicación audiovisual en Barcelona, yo soy de Barcelona, y ahí enseñaba en cine. Cuando yo estudié, había apenas cámaras digitales, o sea que la asignatura de fotografía revelábamos las fotos. Y yo estaba muy interesado en los videojuegos, y no se hablaba de nada en videojuegos, de nada de videojuegos en la carrera, ¿no? Entonces, tuve siempre el complejo de decir, vale, esto es comunicación y es audiovisual. Yo quiero tirar por ahí. Eso a mí me parece un campo, no océano verde, ¿no? Me parece un campo gigante por explorar, pero claro, ni los profesores tenían mucho conocimiento de esto, ni había mucha bibliografía. Simplemente eran ganas, ilusión, intuición. Y ahí, así fue. Tuve la suerte de que algunos profesores sí que me apoyaron en esto y me permitieron hacer varios trabajos de final de carrera y tal sobre videojuegos. Pero ese fue como el primer salto de fe que yo hice en mi carrera en, ostras, voy a apostar por algo que intuyo que va a tener relevancia en el cine. Y eso, efectivamente, me llevó a ganarme la vida durante 10 años llevando unas webs que hacíamos crítica y análisis de videojuegos. Me permitió viajar por todo el mundo gratis y me permitió, además, conocer a gente súper interesante y ir forjando una industria. Que era la del videojuego, pues ahora mis amigos son los que empezaron a escribir conmigo, que son relaciones públicas de tal o cual compañía o directores de marketing. O sea, al final, entre este grupo de colegas acabamos definiendo un poco esta industria, ¿no? En España, evidentemente. Entonces, hubo un momento en el que apareció YouTube y cuando YouTube apareció, todo dio un vuelco porque, claro, yo escribía un artículo y en mi web tenía, pues no sé, 5.000 lecturas, ¿no? Y en cambio, me acuerdo perfectamente, en Estocolmo, en una presentación de un juego que se llama Battlefield, conocí a Willyrex, que era un chaval muy joven que con una GoPro se iba grabando. Y luego publicaba el vídeo que había hecho mientras nos tomamos una cerveza los otros en la terraza y tenía medio millón de visitas. Y aquí lo interesante y lo que yo quiero hacer es reflexionar, ¿no? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Yo había hecho una carrera, había hecho dos másters, dirigía una empresa. Quiero decir, lo estaba haciendo bien a nivel canónico, ¿no? Y podía sentir amenaza. Este chaval aquí que no sabe de videojuegos ni una décima parte de lo que sé yo. Esto va a explotar en algún momento. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a seguir haciendo las cosas bien. Pero yo luego decía, ostras, pero si a mí me leen 5.000 personas y a él le ven medio millón, o él hace algo bien o yo hago algo mal. O ambas cosas. Pero no puede ser esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces ahí, la curiosidad, la pasión por la comunicación, que al final es lo que a mí me gusta, fui tirando del hilo y creé el canal de YouTube de Eurogamer. Y ahí se presentó un reto distinto, que fue cómo puedo juntar este mundo de redacción, de periódico, ¿no? Que teníamos casi de revista. Yo venía de revistas de papel. Con el nuevo lenguaje de YouTube. Y el mérito que tuvimos fue encontrar un lenguaje propio, una manera propia de seguir sintiéndonos profesionales y honrando nuestra ética y nuestros valores, pero a la vez conectar con la gente vía nuestra pasión. Y ahora mismo Eurogamer está cerca de los 2 millones de suscriptores. El canal ha sido un éxito, funciona muy bien y da de comer a mucha gente. Y en ese proceso, en esto de la creación de contenido, yo me empecé a obsesionar y a pensar, ostras, aquí hay cosas que hacer, ¿no? Y fue precisamente Willy Rex quien me dijo, oye, Xavi, ¿y por qué no me representas? ¿Por qué no me ayudas? Tú que sabes de negocios, tú que sabes hacer estas cosas. Y hablando con Jordi Torres, que es mi socio, me dijo, oye, si fichamos al top 5, montamos una agencia. Él tenía su trabajo, yo tenía el mío, y al final, pues efectivamente hablamos con Rubius, con Alexby, con Mangel, con Willy Rex, con Mejeda y todo. Sí, sí, no había competencia en ese momento. Entonces nos inventamos una empresa, porque no había otras empresas similares, no había una industria en la creación de contenido. Pero sentíamos que había algo, precisamente, ¿no? Esa reflexión del medio ambiente de visitas de Willy Rex y las 5.000 que tenía yo, desgraciadamente. Entonces, lo que hicimos al principio fue mucha pedagogía, picar piedra, perseguir a directores de marketing que, no os voy a decir que nos humillaban, pero cerca, ¿no? No voy a citar nombres, pero nos llegaron a decir esto, pues estos son unos fakes, que tal. Y la pregunta que más recibía yo era, ¿cuándo explotará esta burbuja? ¿Cuándo explotará esta burbuja? Yo miré atrás y pensé, ostras, yo pensaba lo mismo en la universidad con los videojuegos. ¿Cuándo explotará esta burbuja? Yo pensaba, yo me voy a poder dedicar toda la vida a hablar de videojuegos. Os hablo de dos mil y poco. Y ahora veo claramente que sí, que claro que sí, que la gente se puede dedicar a los videojuegos toda la vida. Y con esto de la creación de contenido dije, me voy a complejar yo ahora. Porque la primera respuesta es sentir, pues sí, claro, esto va a explotar, esto no puede seguir así, esto es una anomalía. Pero no, efectivamente lo que intuía y lo que sentíamos y por lo que trabajamos, pues se fue materializando y se fue construyendo y convirtiendo en una industria. Entonces, mi primer mensaje es este. Si vosotros sentís que hay una intuición que os dice, tirad por ahí, tirad por ahí. Y lo segundo y la última reflexión, muy obligada a esto, por eso os he contado de dónde vengo, y las motivaciones que creo que pueden ser interesantes para vosotros, es que mi feeling, después de estar diez años en esto, es que la creación de contenido se va a atomizar al máximo, se va a convertir en algo de nicho. Y lo decían antes, al final de la charla, ¿no? Todo el mundo tenemos una responsabilidad de comunicación. Si os acordáis, hace muchísimos años había solamente dos radios y un canal de televisión. Luego más canales de televisión, luego llegó la televisión por satélite, luego llegaron los podcasts, luego Netflix, luego YouTube, luego Twitch, luego Instagram, TikTok. Cada vez la tendencia es hacia allá. O sea, cada vez hay más creadores de contenido y cada vez hay menos grandes creadores de contenido. Ibai, Rubius, son anomalías, no es la norma. Ellos son dos, pero en España, en Canarias, hay muchísimos más. Porque cuando estamos publicando contenido en TikTok, en Instagram, en cualquier plataforma en realidad, nos estamos convirtiendo en creadores de contenido. Hace muchos años eso no tenía más importancia. Hoy en día eso puede ser un negocio. Entonces, mi segunda reflexión era, también muy ligada a vuestro territorio o a vuestras pasiones, que en el futuro, mi intuición, y las plataformas van a ir hacia allá, es que al haber más creadores, los consumidores pueden elegir mucho mejor. Es decir, en TikTok, ahora mismo, si os fijáis, podéis ver pizzeros estando toda la tarde haciendo pizzas y cocinando y hablando y fenomenal. Y tienen un mogollón de gente viéndolos. Podemos ver carpinteros, gente construyendo muebles, podemos ver apasionados de los minerales, podemos ver surferos que hacen contenido sobre este tema. Cada vez los nichos son más importantes y son más relevantes. ¿Qué pasa? Que las plataformas, YouTube, Twitch, TikTok, TikTok no tanto, pero Instagram, premian a los grandes, al volumen. Si te quieres ganar la vida con esto, tienes que tener un mogollón de gente que te siga y que te vea. Yo lo que os animaría es, si algo os apasiona, si algo os gusta, si algo de verdad lo queréis transmitir al mundo, tenéis las herramientas. Hacedlo. El mundo acabará yendo a vuestra velocidad. Las herramientas acabarán llegando. Y al final, yo creo que un carpintero se ganará la vida vendiendo muebles, pero también se ganará la vida hablando de muebles y enseñándole a la gente cómo hace las cosas, compartiendo el proceso para hacer el mueble. Seguro que vosotros ahora, si os paráis a pensar en vuestro interior, a lo mejor a alguno le gusta mucho el ego, a otro le gusta mucho el cine, a otro le gusta mucho tal. Y si investigáis un poco, seguro que encontráis a un creador de contenido que haga algo sobre esto que os encante. Esto va a ir a más. ¿Podéis ser vosotros uno de estos creadores o vosotras? Y esta es mi reflexión. Creo, honestamente, que la comunicación y la creación de contenido va hacia allá, hacia la ultraespecialización, hacia el ultranicho. Y que hay mucho valor en eso, porque podremos conectar más con nuestras pasiones, podremos conectar más con los creadores de contenido, pero sobre todo, podremos conectar más con otra gente a la que también le gusta lo mismo. Estamos aquí en un evento con gente con intereses muy similares que están reunidos para hablar de ello. Las redes sociales, la creación de contenido, al final, es eso. Es reunirnos alrededor de un tema, escuchando, aprendiendo algunos, transmitiendo información a otros, compartiendo experiencias. Y creo que es una manera muy saludable de mirar hacia ese tema. Y creo que es una manera muy saludable que puede ayudar también a muchas empresas que están haciendo cosas muy chulas. Vosotros tenéis unas industrias aquí maravillosas. Tenéis desde tecnología puntera hasta un audiovisual que se desarrolla en la isla envidiable. Pues todo esto se puede compartir. Hay gente que le interesa esto. Hay gente que es capaz de disfrutar de estos procesos y que podéis conectar con ellos. Y las oportunidades que saldrán de ahí son impredecibles, pero me atrevería a decir que en casi cualquier caso, buenas y positivas. Así que este es un poco el mensaje que yo quería transmitir hoy y mi reflexión después de estar estos años ayudando y representando a creadores de contenido y al final también, de manera involuntaria, creando una industria. Ahora todo el mundo sabe que es un youtuber, todo el mundo sabe lo que es un streamer, pero nosotros en su día tuvimos que inventarnos los nombres, el talent manager, los cargos de la empresa. Esto lo hicimos a medida que iba pasando el tiempo. Pero si crees en algo y tu intuición y tu convicción te hacen pelear un poquito, aunque sea contra opiniones muy fundadas y muy respetadas, la pasión te lleva siempre a un sitio bonito. No sé si me ha acabado el tiempo. Yo creo que ya más o menos he dicho lo que tenía que decir. Y no sé si hay turno de preguntas o no, pero en cualquier caso... Me están diciendo por el pinganillo que todavía me quedan... Te da tiempo. Si tú quieres hablar, tienes tiempo. Entonces, os quería explicar también otras cosas que estoy haciendo, otras movidas que quizás también nos pueden ayudar a entender cómo veo yo la manera de trabajar y la manera de colaborar con la creación de contenido y con las nuevas plataformas. Lo decía Mary cuando me ha presentado que también soy fundador de un club que se llama Dux. Entonces, a mí me gusta meterme en berenjenales que no tienen un final cierto. Entonces, esto de Dux viene de una idea de decir, ostras, los clubes deportivos se fundaron todos en 1890, 1900, 1910. ¿Qué pasaría si fundas un club deportivo ahora, en 2020, en 2021? En 2020 más jodido. Pero en 2019, 2021, ¿tiene que estar ligado a un territorio? ¿Tiene que estar digamos asociado a un estadio, a un recinto donde la gente tenga que ir? ¿Tiene que ser sobre una sola cosa? En base a esta premisa, esta pregunta que nos hicimos con mis socios Jordi Torres, empezamos a construir esto que se llama Dux. Dux es un club deportivo, básicamente, como puede ser el Barça o el Madrid, evidentemente mucho más pequeño, pero al que hemos sumado algunos socios de cierta notoriedad como Marc Gasol, Thibaut Courtois, Borja Iglesias, DJ Mario. Y lo que estamos construyendo aquí es un producto de entretenimiento en el que hay competición y hay valores, que son los valores del deporte, pero es digital y real a la vez. Nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo de jugadores de FIFA. Jugamos a un fútbol virtual y competimos contra gente de otros países para ganar la competición oficial de este videojuego. También jugamos a la NBA virtual. Este año pasado conseguimos una franquicia de la NBA virtual y competimos contra los Lakers, los Chicago Bulls, que al final esto hace ilusión y al final dices, ostras, esto que nos inventamos ahí en mi casa, estamos jugando contra los Lakers. Estuvimos en los payoffs el año pasado, que es muy divertido, es otra manera de vivir el deporte. Pero también, por ejemplo, somos socios y compramos y digamos, integramos a Dux un equipo de fútbol real, que es el Logroño Femenino, que estamos compitiendo en la segunda división del fútbol femenino. Hace tres años, creo, llegamos a la final de la Copa de la Reina y al final lo que queremos hacer es ofrecerle a la gente un producto que sea entretenimiento, que por la mañana quieres ver un partido de fútbol real, ok, aquí tienes el Logroño, por la tarde quieres ver el campeonato de FIFA, aquí tienes el campeonato de FIFA, por la noche quieres ver un partido de la NBA virtual, por la mañana quieres ver algo de Fórmula 1, que tenemos una piloto que compite en la realidad, también puedes verlo. O sea, al final, lo que os quiero decir con mi charla es que la comunicación y la creación de contenido está cambiando a un ritmo que no nos podemos ni imaginar y las fórmulas, lo que vemos, lo que hacen los demás, nos dan un marco de acción y nos dan un modelo en el que inspirarnos, pero os animo a que rompáis moldes, a que hagáis cosas diferentes, a que, la forma que tenga lo que vosotros tengáis que explicar, la forma que tenga lo que queráis comunicar, da igual, ya lo entenderá la gente, ya, haceros entender, si no, pero, sed un poco disruptivos y no os limitéis por lo que hacen los demás, si queréis hacer algo, hacedlo y creo honestamente que la tendencia de futuro es que vais a acabar encontrando el público adecuado y una buena comunidad con la que compartir vuestros intereses. Ahora sí, ya me dicen que se ha acabado mi tiempo, muchísimas gracias por escucharme y espero veros en persona en la próxima edición. Sí, muchas gracias por venir, de verdad. Gracias, esperamos verte aquí la próxima 100%.